En su visita a la ciudad de Tuluá, la candidata a la gobernación del Valle de Ilian, Francisca Toro, abordó una de las problemáticas más apremiantes de la región, la extorsión y la seguridad ciudadana. Durante su discurso, resaltó la importancia de abordar este problema con determinación y propuso una estrategia centrada en la descentralización de organismos clave y la creación de una unidad especial de fiscales especializados para enfrentar este flagelo. La problemática de Tuluá es la extorsión y hay que combatirla. Y hay que combatirla con todo el peso y con toda la mano. Entonces, ahí yo creo que es muy importante descentralizar el GAULA, tanto de la policía, del ejército, el GOES, pero crear una unidad especial en Tuluá de fiscales delegados, de policía judicial, de CTI, porque tenemos que trabajar muchísimo en el tema de inteligencia. Eso es fundamental para poder lograr nosotros identificar quiénes están realizando la extorsión y de esa manera llevarlos a la judicialización, que es lo que tenemos que hacer. Y en ese caso, esa unidad especial tiene que descentralizarse a Tuluá para poder que esté acá presente y pueda realizar las actividades que se necesitan, además de las recompensas que queremos fortalecerlas para que la ciudadanía nos ayude en ese propósito de información. Otra de las cosas importantes es que tenemos el Centro de Comando y Control en Buga y tenemos que ayudarnos de la tecnología de última generación, de la inteligencia artificial, de la analítica. Por supuesto, hay que tener muchas más cámaras de seguridad en Tuluá que tengan mantenimiento y que puedan tener funcionamiento para ayudar precisamente a esta unidad especial. Otra cosa importante, los frentes de seguridad de la ciudadanía, hay que fortalecerlas también con tecnología y pueden ayudar también a la información. Y trabajar en sinergia también con las empresas de seguridad que tienen recursos humanos, tienen tecnología para que logramos hacer, lograr hacer esa unión y poder tener mucha más información. Entonces, básicamente es eso, combatir la extorsión, dejar y como les digo, con todo el peso, hay que capacitar muchísimo y trabajar muchísimo en inteligencia, es la única forma de hacerlo, y la tecnología. La candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, ha planteado propuestas concretas para abordar la problemática de la extorsión en Tuluá, una de las principales inquietudes de los habitantes de esta ciudad. Se ha hablado con todos, que prácticamente todo el mundo en Tuluá se queja del problema de la extorsión, eso es un, ese, prácticamente, yo digo que estamos secuestrados por la extorsión, entonces, lógicamente, tenemos que trabajar muy duro, pero no es solamente el Estado, también la ciudadanía tiene que trabajar con nosotros, también, eso es muy importante para poder lograr identificar quiénes lo hacen y así, de esa manera, judicializarlos.